Música Quisiera estar en el pecho de tu boca Para empregar el medio amor Quisiera de tus ojos la mirada Y así mitigar mi pasión Tú tienes un hechizo encantador Y un truco en el eco a mí Que me tienes loco Y es por esto que solo vivo pensando en ti Quisiera solo un beso de tu boca Para empregar el medio amor Quisiera de tus ojos la mirada Y así mitigar mi pasión Tú tienes un hechizo encantador Y un truco en el eco a mí Que me tienes loco Y es por esto que solo vivo pensando en ti Tengo el tormento Tu choque es yo Al no poder besarte Con loca pasión Mira uno Y es por esto que solo vivo pensando en ti Tengo el tormento Tu choque es yo Al no poder besarte Con loca pasión A la tres Y es por esto que solo vivo pensando en ti ¡Vamos! ¡Hechicera! ¡Hechicera! No me tienes loquito mamá, loquito, loquito mira por dentro y por fuera Hechicera, hechicera Y yo un saludo, con permiso de ustedes voy por la escalera Hechicera, hechicera Con esos ojitos lindos, tienes que tener un hombre que te quiera Hechicera, hechicera Miren esta cara tan bella, pero la veo muy seria Hechicera, hechicera Para ti un momentito nada, me beso la bailadera Hechicera, hechicera No te me caiga madida linda, tu hijo te tropiezas al dar la vuelta Hechicera, hechicera Hechicera, hechicera ¡Vamos, y otro lado! ¡Vamos, y otro lado! ¡Vamos! ¡Vamos, y otro lado! ¡Vamos, y otro lado! ¡Vamos, y otro lado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!